Tenemos nuevo submarino, tenemos nuevo submarino. Que no es que sea más bonito que el otro, pero bueno, tiene más autonomía. Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal y bienvenidos nuevamente a este U-Boat. Última misión, hicimos esa del Enigma, de la máquina esta de Enigma, que lo completamos, por lo tanto, guay. Y hundimos algún par de barquitos más, creo recordar, o uno. Por lo que hoy vamos a seguir haciendo patrullas porque nos interesaba, si os acordáis, nos interesaba acabar esto, ¿vale? Que estamos en 43, o sea que tendré que hundir un par de barcos para conseguir esto un plano y cambiar de submarino por fin, ¿vale? Entiendo que estos planos son solo para cambiar de submarino, entiendo. Pero bueno, si os acordáis habíamos hecho una misión que nos daba esta habilidad, es una cuestión de supervivencia. Pero solo se la dio a algunos, no sé por qué, no sé por qué no se la da a todos. No sé si es un bug o es aleatorio o qué, ¿vale? Esta en principio fue, no sé si fue la de la máquina, recompensas, habilidad, una cuestión de supervivencia. Pero ¿a quién? No lo sé. No sé, no sé cómo va, ¿eh? No sé deciros si es un bug o qué. Ataques capa flow, obviamente con este submarino no lo voy a hacer. Caduca en el 42, por lo tanto tenemos todavía dos largos años y poco, y pico. Estamos en el... ¡Ah, no! Estamos en el 40 ya. ¡Marzo del 40! ¡Hostia! ¡Ojo, eh! Esto caduca enero del 41, el minado este. O sea, si tenemos dos de tres, pues deberíamos hacer estas. Y esto caduca junio del 40. ¿What? Tengo que hacer esta como sea. Estoy en marzo del 40. ¡Ostras! Esto se me ha ido de las manos. Junio del 40 la campaña de Noruega también. ¿Habilidad veterano de crisis? ¡Hostia! Pues no voy a poder hacerlas todas, ¿eh? ¡Y de coña! Vale, vamos a acabar esto. Voy a por tonelaje a saco. Esta cuando caducaba, en el 42, si la he hecho antes. ¡Ostras! ¡Ostras! Vamos fatal. Vamos fatal de tiempo. Como habéis visto, no veas cómo pasa el tiempo aquí. Pues el minado este, a ver, me interesa por recarga rápida, pero no me interesa para nada más. Así que voy a ir a por esto, ¿vale? ¡Epa! Vale, ok. Entonces vamos, lo de siempre, ¿vale? Sí, sí, sí. Equipo. Empezamos con equipo. Vendemos. Vender. Vendemos. Vender. Compramos. Comprar. Y vendemos. ¿Vale? Y así dejamos libre esto. Vale, en cuanto a comida vamos bien, porque creo que tenemos en reserva. Vale, combustible. Torpedos. Estábamos con los P2. ¿Vale? Probando los P2. No hemos tirado ninguno todavía. Y objetos estamos así, que bien, ¿vale? Por lo tanto, guachi. Esto fuera. Hasta luego, Luquis. Eh, tenemos supervivientes. Sí. Correcto. Venga. Pam, 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 pam. Venga, hasta luego. Vale, esto nos da... No voy a hacer más vacaciones hasta que complete lo de las construyas. Esto nos da un puntito aquí. ¿Vale? Con un puntito. Creo que algo podía hacer de... Algo podía hacer de aquí, ¿no? Con un puntito. Esto eran tres. Estos son dos. Estos son dos. Estos son tres. Tres. Y tres. Pues nada. Eh, teníamos las patrullas estas, digamos. Pero lo vamos... Vamos a pasar de ellas, ¿vale? Más campañas, ¿no? Tato negro, ¿no? Ecuador y tal. No me dejan viajar por aquí. O sea, sí que me dejan, pero aquí... Ya me dirás tú. Tato oscuro. Venga, fuera. Entonces, estamos con 99 de esto, ¿vale? Porque tenemos el eléctrico puesto. Girón, pasé eléctrico puesto. Vale, todo todo puesto. Venga, vamos al lío. Sí, sí, sí. Algún mensaje. No, no. Vamos a terminar. Tonelaje de guerra, ¿vale? Porque tenemos... Tarea de escolta. Bueno, es que esto también me interesa, tío. Seleccionar. No, no. Vamos al tonelaje de guerra. Vamos a intentar cumplir... Ya hemos perdido aquí un día. Es que, claro, con la tontería... Ahora caduca todo. Es... Bueno. Es lo que hay. Hemos pasado... Hemos pasado de todo. Y es lo que ha pasado. Venga. Venga, aquí, les ponte un tío aquí. ¿Por qué no te puedes poner dos tíos ahora? ¿Es esto? Esto es lo que no entiendo, tíos. Hay veces que puedo, hay veces que no. Supongo... ¡Ah! Por los turnos de la tripulación. Por los turnos de la tripulación. Hay veces que tengo más tripulación. Ostras, me he dejado peña, ¿verdad? Espérate. Voy con uno menos. Bueno, ya estamos aquí metidos. Tengo a estos alejándose. De 50 a 80 kilómetros. Por lo tanto, voy a pasar de ellos. Vamos con... Eléctricos. Tenemos otra inmersión aquí. Acercándose. Más de 80. Mira, para este sí que podía. Mercante avistado. AN433. Lo que... Lo que hemos cagado. Lo que hemos cagado. Pero bueno, como no voy a completar el juego. Voy a hacerlo completo. Vamos a perder algunas cositas y ya está. Lo que tendríamos que hacer es... Acabo la misión del cuadrante. ¿Vale? Vamos para allá. Acabamos la misión del cuadrante. Y seguir cazando. ¿Vale? Para en unos pocos días... Pues... Hundir el tonelaje que necesitamos. Eso es lo que no hemos hecho. Pero bueno. No importa. No hemos encontrado nada. No hemos encontrado nada. ¿What? ¿Y los que se acercaban? ¿Qué rollo, no? No hemos detectado nada aquí. Lo suyo sería acercarse a costas de aquí. Para allá vamos. Tenemos diésel. Y vamos para allá. Alejandro. Alejandro. ¿Y el que habíamos descubierto aquí? ¿Qué? ¿Ha ido para allá? ¿Lo detectamos? Los pariódicos. Acercándose. Acercándose. AN-243. AN-243. 2-4... Aquí. Nada. Pues vamos para allá. Se ponía acercándose. Acercándose. No detectamos, ¿eh? Oh, hélice. Alejándose. Nada, nada. Vamos a seguir para acá. ¿Qué? 15 metros. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung. 250 grad. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Calloin, wir sind aufgetaucht. Wir tauchen auf 50 Meter. Ausraum besetzen. Ganzen. Auf E-Motoren wechseln. 45 Meter. Anblasen. 15 Meter. Auf Dieselmotoren wechseln. Tauchen auf 50 Meter. Mi tío, o sea, me están volviendo locos. Auf E-Motoren wechseln. Estoy haciendo el panoli. Handelsschiff. Peilung. 265 Grad. 50 Meter. Anblasen. 15 Meter. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung. 350 Grad. Auf Dieselmotoren wechseln. Tauchen auf 50 Meter. Es que tampoco vamos a toda pastilla. Que se nos alejan, ¿no? ¿O qué? Ahora no detectamos nada. Dejándose. Vamos a ir un poco a toda pastilla, ¿vale? Vamos a toda pastilla. Otra vez tenemos aquí uno cerca, tío. 50 Meter. Pero es que no sabemos hacia dónde va este. Podemos quedarnos un momentito. A ver cómo se mueve, ¿no? Bajo el agua. Vamos a ver. Vamos a hacer... Tendría que detectar a los dos. No detecto nada. Ahora no detecto una mierda, tío. Posible. Detecto nada de hidrofono ahora. Ahora vuelve a detectar. 110 grados. Ahora no mensajes recibidos cuando tengo a este aquí. A ver. ¿Qué mensajes recibidos? El enemigo está enviando un valioso prototipo de sonar a bordo del carguero Empire Cloud. Otra vez el carguero Empire Cloud. Con destino a Puerto de Edimburgo, donde se someterá a pruebas. Su hundimiento ralentizará notablemente. Estimamos que actualmente está atravesando el cuadrante AN244. Concurso tal. El barco se desplaza dentro de un convoy que viaja a una velocidad de 15 kilómetros. AN244. 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 Aquí. Bueno, no me ha puesto misión, pero yo voy a hundir a este. O sea, me voy a mover... Fuera. Aquí vuelvo a meterme, a sumergirme. Yo tengo que hundir. O sea, tengo que acabar con las... Con las testas ya, tío. Vale. ¿Por qué no va el del hidrófono? Surgen, tío. Facilidad media, ¿vale? Estoy yendo a toda castaña bajo el agua. Este se me ha ido a dormir. Por lo tanto... Túbete a motores. En serio, este no puede ponerse a... Vale, porque los tiene este. Perfecto. Perfecto. Mira dónde me manda para interceptarlo, tío. Vale, vale. Está acantado, está acantado. Para allá. Vale. Para allá, pero fuera. La subimos. Ya está pastilla, tío. No de tan nada, tío. A ver. Estamos recibiendo una actualización sobre el convoy. Hasta donde sabemos actualmente está pasando por el cuadrante N169 con Ruh. N169. Estoy pasando de ellos, eh, olímpicamente. N169. Aquí. Vale, vale. Pues seguimos con actualización, ¿vale? Y aquí que nadie va, ¿no? A escuchar. En serio, tío. En serio no... ¿No hay hidrófono? El fan. Igual cuando le había dado, no... Vale, este sí que creo que lo voy a interceptar. Vale, vale. Ahí se queda. Vale. Vamos a parar motores. Fuera. Vamos a sus puestos. Vale. A ver qué veis. Necesitamos esto. Paramos motores. Avistamiento de transporte. Traca, traca. Trica, truca. Los pillamos. Vamos a salir fuera. Vamos a salir fuera. Porque vamos a interceptarlos. Y a ver... A ver qué pasa. Porque este no lleva... No lleva ataque, ¿no? No lleva ataque quiere decir que no. A ver si se ve nuestra salida, tío. Bueno, se está detectando. Pero nosotros antes le comunicamos, ¿eh? Tras enviar señales luminosas a la tripulación, empieza a abandonar el barco. Perfecto. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Vale, hemos parado máquinas. Por lo tanto, vamos a ir... Primero a salvar vidas. Vale. Quitamos a bordo. Vosotros no, lo siento. Pero aquí tendría que haber... Eso es. Voy a dejarme dos sitios por si hundo otro barco, ¿vale? Para que me lleve a los oficiales que me dan más. Hostia. Vale, esto por un lado. Volvemos a dar... Volvemos a dar comidito, ¿vale? Venga, 10. 5% de reputación. Bueno, siempre está bien. Darles vituallas. Voy a darles a estos... Les voy a dar... Ah, solo puedo darles 10. Vale, ok. Vale. 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 Y entonces... Eh... Carguero. Vale. Enviar un equipo al mercante. Vamos a enviar... Este está cansado. Rubén, siempre estás cansado, tío. No sé cómo te lo haces. Eh... Vamos a enviar a Aquiles para poder hundirlo. Ahí está Aquiles. Perfecto. Y... Este que tiene lo de mercantil... Por si las flays. Y mandamos 4 tíos. Venga, a continuar. Vale. Vamos a hundirlo. A ver, no sé qué tonelaje tenía. De hecho, puedo mirarlo. ¡6.000! Perfecto. Perfecto. Estamos más cerca de conseguir el objetivo. Vale. Entra en la superestructura. Ir a la sala de máquinas. Regresar al suministro. Primero vamos a ir. Superestructura. Vale. Cubierta. Menos el capitán de ellos, ¿no? Vale. Ir al capitán. Vale. Aquí no hay nada. Superestructura. Máquinas. Bodega de carga. Car. No sé si cuando acaben de buscarse activa esto o qué. Ha completado la búsqueda del cargo. Vale. Ver las mercancías transportadas. No llevan nada. Ir a la sala de máquinas. Para tomar bien. Ahí está hundiéndose el barquito. Hostia, que se lleva la barca, tú. Mira lo que bonito. Como se hunde. Dejar vista. Vale. Ok. Entonces, todos estamos aquí. Misión cumplida. No vamos a dejar la misión ahora. O sea, vamos a seguir por allá. A Banti. ¿Por qué no te pones? No me hacen caso. Vale. Fuera. Venga. Vamos de aquí. Ok. Pues vámonos a acercar a estas costas. A ver si cazamos otros. Es lo que tendríamos que haber hecho la otra vez. Ponemos esto. Vale. Y vamos a ir jugando con los diésel otra vez. No va a estar gasocilla. Vale. Y ponemos a este aquí. Quitamos esto. Ponemos este. Que así gastamos menos aún. Ya vamos a avance media. Que no me deja avanzar. He pasado olímpicamente de la otra misión. Del Empire Cloud este. He pasado olímpicamente. ¿Me estoy moviendo? ¿No me estoy moviendo? Vale. Para que se gasten. Vale. Y es el... Oh. No, no, no. Que... 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 Serio, tío. ¿No pasan estas cosas? No puedo poner... Ah, vale. Que hay una... Hay un evento. Vale, vale, ok. Humo negro. Ojo. Perdig Threatsaint nota un cambio en el ritmo familiar de los motores diésel. Un áspero raspado se ha colado. Acompañado de una espesa columna de humo negro. Esto es malo. Indica una tensión excesiva. Y lo que es peor. El enemigo puede ver el humo. Que se extiende a kilómetros de distancia. Hemos estado haciendo funcionar los motores diésel demasiado duro y durante demasiado tiempo. Las reparaciones adecuadas tendrán que esperar al muelle. Pero hasta entonces, tal vez, el aumento de la lubricación podría darle algo de tiempo. Los diésel emitirán mucho más humo a partir de ahora. Si tienes lubricante adicional almacenado, puedes transferirlo a los motores para mitigar este... Perfecto. Sí que tengo. Sí que tengo. A ver el humo. Parece, ¿no? Parece que haya mucho humo. O bueno. ¿Cómo hago esto? Espera un momento. La cocina. Vamos a meterle esto aquí. Ventilación. Esto está a tope. Vale. ¿Cómo hago lo de los motores? Todo no quiere ser. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! Le meto a los 16. Vamos a meterle 7. Yo que sé. Vale. Venga. ¡Ok! Perfecto. Venga, vamos. A tope. ¿Quién es el? ¿Quién es el? ¿Quién es el? Venga. ¿Quién es el? ¿Quién es el? ¿Quién es el? Tenemos una inmersión. A ver si detectamos algo. Nada. Pues venga, adelante. Tope. Vamos. Las comunicaciones. Alejándose. No me interesa. Tan lejos. Alejándose. No es de interés. Seguiremos hasta aquí. Y aquí empezaremos a sumergir. Yo creo que con otro de 4 toneladas. Hemos hecho 6. Poquito nos faltaba. Muy poquito nos faltaba. De hecho, aquí no puedo ver qué tonelaje llevo. ¡Ah, sí! Lo he pasado ya, tíos. Sí, lo he pasado ya. Ya lo tengo esto. No tengo ni que ir a hundirlo. Podría haberlo mirado antes esto. Podría hasta no gastar aceite. Volvemos a puerto, ¿vale? Volvemos a puerto. Aunque, claro, también todo lo que cace ahora me suma para la habilidad esta. Cumplir con este objetivo de la compañía, otorgaría una habilidad especial para su capitán. ¡Ah! A ver, para su capitán. ¿Esto era? Otorgar una habilidad especial a todos sus oficiales ingenieros. Vale, vale, vale. Eso ha contestado mi pregunta. Vale, vale, vale. O sea, tendría que al siguiente nivel, que el siguiente nivel, no sé si esto suma. Bueno, ya que estamos, ya que estamos, vamos a terminar con esto, ¿vale? Así que, venga. ¿Esto qué es? Acercándose 80 kilómetros. Pues a lo mejor este me interesa. Uf. Lo pillamos aquí. Lo pillamos aquí. Vale, esto y esto. Con eléctricos. Materías bajas. Vamos a... Y seguimos pillándolo aquí, no sé por qué. Ya super firme. Fuera. Y este... Fuera, la N433, que es este, ¿no? Ah, no, no, no. No es este. No me detecta nada ahora. ¿Por qué no me detecta nada? Ahora sí me lo detecta. Ahora estamos arriba, ¿verdad? Vale, seguimos. Vamos a seguir con... Diesel. Es que va a puerto. Va al puerto, tío. Lo haré. Lo haréis. Ups. Hice imposible, pero vamos a ir por aquí. Vamos a pillar en la costa, ¿eh? ¿Qué es uno de los nuestros? ¿Qué es uno de los nuestros, tío? Mira, mira cómo saco humo. Míralo, míralo por ahí. Es uno de los nuestros. Hostia. Me cago en tu padre, tío. Qué susto más pegado. Cabrón. ¿Podemos seguirlo o algo? ¿Podemos hacer algo? ¿Oordinar algo? O yo qué sé. Mira cómo sacamos humo negro, ¿eh, tío? Un compi, tío. Un compi. Pero no podemos hacer nada, ¿no? ¿Qué es esto? Escapar. Ah, le podemos dar órdenes. Atacar. Defenderse. Míralo a nuestro compi, tío. Mira qué pedazo de cañonera lleva, tío. Es mejor que el nuestro. Pero este es el siguiente nivel, ¿no? Del nuestro. Sí, porque lleva aquí la metralleta. No sé si es el siguiente o qué, pero... Hostia, qué guapo. Vale, nos vamos para casa, tíos. Nos vamos para casa. Ya está. Me da igual. Lo que quería era nuevo submarino. A ver si lo tenemos hoy. O no. O no. Estamos de noche. No nos recibe nadie. Está todo el mundo durmiendo. 27 de marzo. Ya me comí otro mes, ¿eh? Cruz de caballero. Venga. Objetivo de la campaña progresado. Al siguiente nivel. Vale. ¿Cuál es el siguiente nivel? De 50.000. Tenemos esto. Pasamos a... A otros 50, tío. De coña. De coña me da tiempo. Bueno. Ok. Ah, bueno. A lo mejor la caducidad ahora ha cambiado. ¿Puede ser? Hemos hundido este. Perfecto. Con el AGE de 6.000. 11 días en el mar, tío. Es que, claro, cada misión. Y he perdido la otra misión. ¿Qué quería mirar? He dicho vamos a... Ah, sí. Sí, sí, sí. A ver. Junio del 4. Ya estamos en abril, básicamente. Mayo, junio. Dos meses. No llego a hundir... A ver, ojo, no llego. Sí que me puedo ir a hacer una misión. Y ponerme a dar vueltas hasta... Hasta que me cargue 50.000 toneladas. Pero... Son muchos barcos, eh. Tengo que estar en el mar un porrón de tiempo. Bueno, ya miraré si el fin de semana puedo ponerme yo a hacerlo. Por tener estabilidad, tíos. Que no sé si la voy a conseguir en otro sitio. Pero bueno. He llegado con el fuel justito. Vamos a lo que vamos. ¿Vale? Primero de todo. Para quedarnos limpitos, limpitos. Fuera todo esto. ¿Vale? Subimos a otro tío a bordo. Estipulantes. Este sigue arrestado. Voy a subir... Subo a este que parece como un fantasma. Venga, el Beth Becker. Arriba, reclutado. Ok. Vale. Esto por un lado. Eh... Y vamos a ver lo del... Mejorar mi submarino. Quiero tomar el mando de un submarino diferente. Este es el que tenemos. Y este es el que podemos tener. Y no es el siguiente nivel el que hemos visto. Este tiene la metralleta aquí también. Es una mierda también de barquito. De hecho... Este cuantos necesita. Este tendrá alguna fecha en la que se desbloqueará, ¿no? Este es el que nos hemos encontrado. O sea, no tiene una fecha que se desbloquee. Porque ya está sirviendo. Nos lo hemos encontrado. No sé si es un error o no. Vosotros que sois más expertos... Aquí no pone fecha, ¿no? Eh... Si en esta fecha... En estas fechas... ¿Vale? Estaba... Estaba este el... El... El VIP. Bueno... Vamos a coger este, ¿no? Que es mejor. Entiendo. Velocidad 12,7 nudos. Este... 13 nudos. Este es más rápido, ¿eh? Potencia 6,90. 2,54 toneladas. 6,90 más tonelaje tiene. Prueba de profundidad 150. Rango millas. Longitud manga calado. Altura. Tres tubos de proa. Es que es lo mismo, básicamente. 5 torpedos. Puedo llevar 5 torpedos. Cañón de cubierta 20 milímetros. 21 hombres. Ojo. 21 hombres. Esto es otra cosa. 21 hombres. Esto me dice lo que... Consume, ¿no? Rango 1,600 millas náuticas. Y este... 5,600. Bueno, lo desbloqueamos, ¿vale? A ver qué pasa. Lo tengo. ¿Qué torped? Gasto dinero o nada, ¿no? Cambiar de submarino. Hemos cambiado de submarino y no se puede ver, ¿vale? Por lo tanto, vamos a cargar cositas. ¿Qué hora es? Las 8 de la noche. Tenemos... Tenemos peña aquí. A ver qué tienes. Vamos a cargar cositas. Primero. Esto. Que siempre viene bien. Las piezas, ¿vale? Del equipo. Me caben más cosas aquí. Ya estoy viendo. Comida. Las salchichitas. Me las llevo todas. Pescaíto. Lo llevo todo. Y una frutita. Ahí está. Munición. Antiaérea. Puede cargar más. Por lo tanto, vamos a meter... Las mismas. Vale, ya estamos a tope. Perfecto. Dos días. Catorce horas. ¿Para cargar todo eso dos días? Parece exagerado. Treinta y nueve mil kilos de combustible. Esto ya es otra cosa. Ah, cinco torpedos en total. O sea, es lo mismo, tío. O sea... Es el mismo diseño. Pero no quiero los T1. Quiero los T2P Plus. No digas que no tengo a mi hora. Este. Y... Fuera, fuera, fuera. T2P Plus. Vale. Tengo que comprar... T2P1. No, el Pi Plus. T1P Plus. T1P Plus. T2P Plus. T2P Plus. Vale, tengo que comprar uno más. No, aquí tengo estos dos. Vale. Eh. Este es Pi1 también. Fuera. Fuera Pi1. Vamos a hacer una cosa. Fuera Pi1. Este es el Pi1 Plus. Y el otro T2P Plus aquí. Ya no tengo más. Aquí no puedo meter este, este porque ya están. Vale. Faltan tres torpedos. Hasta luego, Lucas. Venga. Hace otra vez de noche. Tenemos un submarino, tío. Está guay. ¿Por qué solo tengo aquí uno? Ah, el otro se me ha cargado. Claro, claro. Es lógico. Vale. Ponemos aquí. Me falta solo uno de almacén. Que tengo este, vale. T2P1, T2P1. T2P1, T2P1. 23 horas. 23 horas. Vuelvo de madrugada otra vez. Me cago en su madre. Tres de la mañana. Obviamente. Vale. Entonces, todos estos los tengo bien. Pin, pin, pin. Está todo a tope. Vamos a ver el submarino por dentro. Es exactamente lo mismo. Me caben 21 de tripulación, acordaos. Pero van a ir más apretados. No hay más espacio. Es el mismo diseño. Exactamente igual. Exactamente igual, eh. En teoría este tiene capacidad para más tripulación, por lo tanto. Ah no, 21 contando a los oficiales. Claro, que tonto soy. O sea, que tengo exactamente lo mismo. Solo que este llega más. Llega... Tiene más... Más fuel. Hemos visto. Vale. Bueno. Hemos mejorado un poquito, tíos. Eh... Ya está. Lo que hay. Se habrá desbloqueado ahora. Se habrá desbloqueado el siguiente, ¿no? Ahora se ha desbloqueado este. Con un plano más. Tengo este. Este es el salto ya cualitativo total. Torpedos 14. 4 en proa, 1 en popa. 27 hombres. O sea, amplía 6 hombres más. Y este... 17 nudos. 4-1 también. 14 torpedos. Y 27 hombres. Vale, ok. Y a este... 14 torpedos también lo mismo. 27 hombres. Vale, ok. Venga. Tenemos submarino nuevo. Perfecto. Vamos a ver qué misiones nos dan. Nueva ofensiva. Teatro de operaciones Atlántico. Vale. Y el tonelaje de guerra ahora es aquí. Me mandan aquí. Bueno, con este submarino voy a... No sé en qué fecha estamos, pero... A ver, desembarcar a gente en Irlanda. No sé cuándo caduca esto. Minado de Launch Ave. Islas Británicas. Y esto. Vale. A ver, salir. Salir. Bien. El minado. Hemos dicho que es ahí arriba, ¿vale? Esto caduca en el enero del 41. Más tarde. Esto me caduca ya. O sea, tendría que hacerlo... Tendría que salir... Es que esta habilidad igual es guapa, ¿eh? Esto en el 45. Este me da un más uno. Vale. Este no me da un más uno. Gapa Flow. Ojo de wey. Pues tiene que ser la hostia el ojo de wey este. Vale. Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa, ¿vale? Voy a salir de patrulla. Voy a salir de patrulla. Para hacer esto. Sal de patrulla que me pilla por aquí. Al menos hago misión. Aunque... Dentro de los siguientes cuadrantes. A-N-A-M-A-E-A-F-B-E-B-F. A-N-A-N-A-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F-B-E-F es lo que tendríamos que haber hecho o sea yo os aconsejo llegado a este punto con lo que hemos jugado es meterse una una primera de exploración de estas de de reconocimiento ¿vale? y tirarse ahí semanas en el mar hundiendo barcos y luego en cada misión que hemos hecho lo que hemos cagado es que hacemos la misión y volvemos y ya está pues no, el camino de vuelta zumbar todos los torpedos o abordar barcos pero claro, en el trayecto de ida y en el trayecto de vuelta de todas las misiones antes del 25 de junio tienes cumplido los tres niveles seguro, y ahí la hemos cagado este es mi consejo lo vamos a dejar aquí cracks voy a pillar este al final el minado aunque claro, con el minado voy sin torpedos o sea, igual no es la mejor como este me vence el 41 como este me vence el 41 me voy a pillar una misión que me haga igual la campaña noruega esta o algo de lo que he visto hay que subir a este al SWAT chinquete me voy a pillar el agente en irlanda puede estar chula que no me da mucha cosa el minado es que me quedo sin torpedos o sea que no lo tengo que hacer para con el AG de guerra en el AM me manda aquí yo creo que con este si cojo esta entre que voy y vuelvo por arriba puedo cargarme un montón de bueno, unos cuantos barcos ¿vale? yo creo que es lo que voy a hacer porque el resto puedo hacerlo más tarde así que voy a seleccionar este ¿vale? vamos a subir a SWAT churn SWAT churn lo vamos a subir y ah, este era el médico, ¿no? el radiooperador este es el oficial de radio que quiero médico a saco o sea está claro te quedas con esto y esta misión me la haré hundiremos los barcos necesarios a ver si puedo cumplir esa esa misión y y ya está para el próximo capítulo a lo mejor eso ya lo tengo hecho o sea que estupendo pero ya ya veremos espero que os haya gustado este capítulo un like si es así podéis suscribiros si queréis apoyar al canal dejar vuestros comentarios vuestros likes todo eso ayuda y es gratuito y nos vemos en el siguiente capítulo de Yugo ¿vale? vuelvo a insistir no acabaré la campaña entera llegará un momento que dejaremos jugar cuando lleguen nuevos nuevos juegos que estoy esperando ¿vale? porque este juego es larguísimo de la leche pero bueno de momento me está gustando pese a según que pequeños bugs pero que no no hacen la digamos que no rompen no rompen la jugabilidad y y la inmersión del juego sigo esperando vuestros comentarios que me gusta leerlo nada más todas las gracias y esta cosa vale total salimos salimos de puerto ¿no? vamos a este ¡eh! ah no no sí habíamos puesto ya un tío ¿no? ¿tribulación? 14 14 sí estamos saliendo no le habría dado tiempo a no le habría dado tiempo a salir pero bueno pero bueno venga le metemos castaña a esto salimos de puerto y pegaremos una diagonal por aquí ¿vale? abandonar el puerto míralo que bonito aquí tenemos 8300 kilómetros de uso actual ¿vale? con los motores o sea si no lleva nadie en los motores 5800 tíos ya tenemos nuevo submarino tenemos nuevo submarino que no es que sea más bonito que el otro pero bueno tiene más autonomía que no es que sea más